Quiero compartirles que me encuentro con el ciudadano comisario Pedro de la comunidad de Lomas del Aire. Esta comunidad, su acceso está colapsado, como se dice, de tal manera que para que ellos puedan tener salida, se hizo este acceso que sale a la autopista a la altura de María Bonita. El comisario me ha comentado sobre una petición que le voy a hacer la palabra y que él lo externa. La presidenta, que le gritó que nos dejen la comunicación por parte de aquí de la comunidad a la autopista del Sol, que nos hizo la mano usted para que hable ahí con la AXP, para que no nos cobre la pasada de aquí, porque el camino que tenemos en la comunica de Lomas del Aire al quemado, está desfrazado. Aquí le abrimos nosotros, ustedes ven este recorrido, le abrimos aquí esta brecha. Bueno, esto es la petición del ciudadano comisario para que se les pueda autorizar que ellos puedan salir por la autopista. Y tienen razón su camino, pues la verdad que está destruido. Esto pues hay que trabajarlo, pero mientras tanto, este es un acceso que pues deberá quedar de manera permanente. Seguimos trabajando, seguimos recorriendo, vamos hacia el pueblo, entonces te seguimos informando. Hemos caminado dos kilómetros y medio, estamos llegando ya al pueblo, junto con los ciudadanos de Lomas del Aire. Su carretera principal pues está en este momento colapsada, pero eso no significa que el gobierno municipal no haya hecho acciones aquí en este lugar. El ciudadano comisario que me acompaña, el comisario Pedro, él habrá de dar mayores datos. La gente está muy agradecida. Esta calle que ustedes están ubicando, se ubica el acceso al jardín de niños. Esta otra obra que también ya se terminó, es un techado de la telesecundaria. Le agradece mucho al pueblo aquí, que nos acompaña ahorita con ustedes su recorrido. Estamos muy agradecidos y gracias presidenta por su labor que ha hecho. Y este recorrido nadie lo ha hecho como ahorita ustedes están en el sol caliente, ahora queda más morenita. Con amor, con amor, trabajamos con amor. Sí, gracias.